¿Qué es el IBEX 35? La última sesión de la semana en las bolsas ha estado absolutamente marcada por las comparecencias de Jerome Powell, presidente de la FED, y Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, en el simposio de Jackson Hole. La de Powell, la más esperada, ha sido a las 4 de la tarde hora española y en ella el titular de la FED ha asegurado que el organismo está preparado para subir más los tipos si es necesario. Lagarde, por su parte, indeberdrá a las 9 de esta noche. El mercado no prevé que Lagarde se moje en exceso sobre los planes del Banco Central Europeo en próximas reuniones, al igual que hizo Powell, y desde Link Securities vaticinan que dejará todo pendiente de los datos macroeconómicos que se publiquen en los próximos meses. Antes de la cita, varios miembros de la FED dejaron entrever que el fin del ciclo de endurecimiento monetario puede estar cerca. Gracias. Gracias.